¿Qué es la magia? La magia es el poder que tenemos de transformar. Transformar algo bueno en algo malo. La tristeza en alegría, lo temporal en eterno. Por ahí dice alguien, quien tiene magia no necesita trucos. Esta servilleta que está aquí, yo la cojo acá, la cojo acá y desapareció. El objetivo de la magia, distraer a la mente el secreto del truco y el objetivo de los negocios, atraer. ¿Qué es la imaginación para ti? Para mí la imaginación, Jorge es la madre de todas las artes. Yo digo que Dios imaginó el mundo y lo imaginó muy bien. Para un niño, la imaginación siempre será un sueño. Y yo creo que para un adulto, la imaginación es un misterio. El buen líder es un líder que inspira a los demás. Estar inspirado es estar en espíritu. Es cuando tú te conectas con tu espíritu. ¿Cómo abrirte camino? ¿Cómo hacer una carrera de conferencista? El que no sepa comunicar perdió el año. Yo digo que el 99% de una venta está en la presentación. ¿En qué momento de la vida la gente deja de creer en la magia? Yo creo que no deja de creer en la magia. Yo creo que pierde la ilusión. En el mundo escasea la ilusión. Y eso es triste. Creativo de profesión e ilusionista de corazón, Juan Pablo Neira es un detonador de emociones y uno de los más reconocidos conferencistas y especialistas de América Latina. Exdirector de Wobi para Colombia, autor de los libros bestseller Imagine, Creer para Crear, las grandes marcas en Colombia y ser humano. Se especializó en George Washington University como productor de eventos para posteriormente fundar Live, una de las más prestigiosas compañías de eventos especiales en América Latina. Creador de Expo Marketing y fundador de las publicaciones Marketing News y Punto de Evento, combina su amplia experiencia en el mundo de la creatividad y del servicio con su gran afición por la magia, presentando diversos conceptos de conferencia show que ha logrado inspirar, ilustrar y energizar a audiencias en más de 40 países. Hubo muchas sorpresas, magia incluida. Comenzamos. Mi estimado, bienvenido. Qué gusto saludarte. Contento de que estés aquí en Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta. No, Jorge, al contrario, un placer para mí. Un honor estar en un programa, pero sobre todo en un espacio tan humano y tan bonito como el que has construido. Gracias. Quiero empezar por una palabra que cuando pienso en ti, de hecho, genera un conflicto, ¿no? ¿Cuál palabra será? ¿Magia o imaginación? Al principio era magia, pero la verdad me quedé con la imaginación. ¿Qué es la imaginación para ti? Para mí la imaginación, Jorge, es la madre de todas las artes, de donde viene todo, de donde viene la creatividad, de donde viene la innovación. Todo lo que tú veas en este lugar, el micrófono, la mesa, el reloj, una cámara, todo un día alguien lo imaginó, ¿no? El mundo fue imaginado, ¿no? Yo digo que Dios imaginó el mundo y lo imaginó muy bien. Sí. Entonces, para mí, es la esencia de todo. Es el inicio. Es el inicio de todo. ¿Cómo es que empezaste a meterte o entender el tema de la imaginación? Veo que te apasiona, además, mucho. Pues imagínate, la historia viene así. Yo quería ser piloto. Sí. Yo cuando tenía ocho, nueve años, veía volar el Jumbo 7-7 de Avianca, Aerolínea, en mi país, de Colombia. Y yo decía, yo veía volar ese Jumbo y decía, papá, mamá, yo quiero ser piloto. Yo quiero volar ese avión un día. Me parecía increíble. Pero me di cuenta que lo mío no era ni la trigonometría, ni el cálculo, ni la física. Hubo un accidente muy pronto. Estudié publicidad y me enamoré de las ideas y me enamoré de la imaginación. Sí. Y me di cuenta que mi imaginación me podría llevar a conocer mucho más lugares que un avión, que era mi imaginación la que me iba a dejar volar. Por eso yo creo que me conecté tanto con esa virtud que tiene el ser humano, que es imaginar. Y es gratis, además. Imagina. ¿Qué es la imaginación para un adulto? ¿Y qué es la imaginación para un niño? Te lo digo porque cambia. Yo imaginaba tantas cosas que hoy no logro imaginar, para ser honesto. ¡Qué linda pregunta! ¡Qué linda pregunta! Necesitaría como, no sé, como un mezcal para depurarlo. Mira, yo creo que para un niño la imaginación siempre será un sueño. Sí. Y yo creo que para un adulto la imaginación es un misterio. Un niño siempre vive la ilusión. Lo que imagina es ilusión. Y yo creo que el ser adulto ya cuando sigue imaginando está ya como permeado, está como contaminado de tantos elementos que su misma imaginación, ¿verdad? Se afecta porque le pones limitantes, le pones barreras, te pones vehículos, le pones máscaras. Entonces me ocurre eso, que como que para un niño es ilusión y para un adulto es un misterio. Por ahí va. Hablando del tema empresarial, ¿cómo fomentar la imaginación en una empresa y en qué le ayuda a la empresa? Mira, yo digo que el buen líder es un líder que inspira a los demás. Y cuando tú los inspiras es cuando encuentras la imaginación en tu equipo. Para mí, estar inspirado es estar en espíritu. Es cuando tú te conectas con tu espíritu, cualquiera que sea tu espíritu superior, Dios, lo que sea. Entonces cuando tú le das la libertad a tu equipo, a tu gente, pero a tus hijos también, los inspiras, es invitándolos a abrir su espíritu para imaginar. Entonces yo creo que el líder para mí debe ser un gran inspirador para que su equipo, su organización imagine. ¿Qué le dices a las personas que les cuesta trabajo imaginar? Yo les digo jueguen. De hecho, la palabra ilusión viene del latín ludere, juego. Sí. Para mí la ilusión es como ese juego de la imaginación. O sea, dejen jugar su mente, dejen jugar su imaginación, jueguen. Imaginen cosas, ¿verdad? Visualicen cosas, cosas de pronto imposibles, de pronto locas, de pronto inalcanzables. Jueguen con la imaginación. Yo creo que hay que poner a jugar la cabeza, ¿no? No solo a trabajarla, sino a jugar. Ludere, juego, por ahí. ¿Qué es la creatividad? La creatividad, yo creo que es el don más grande que nos ha sido regalado. Y viene la creación. Ok. De la creación. De que al ser humano, o sea, yo digo que Dios creó el mundo, ¿verdad? Sí. Y que creó a un ser y le dio la libertad y la posibilidad también de crear. Entonces yo creo que la creatividad es esa esencia del ser humano de imaginar cualquier cosa y hacer la realidad. Sí. Sí, así yo siento la creatividad. La siento como un don. Es un regalo, es como una gracia. Y eso que dice, no, que yo no soy creativo, que yo soy abogado. No, no, no. Todos podemos ser creativos porque todos podemos imaginar. Todos. O sea, si puedo imaginar, ¿soy creativo? Yo creo que sí. Quien imagine ya crea. Es que ser creativo es quien tiene el poder o el don de crear, ¿verdad? Crear lo que sea. El médico que crea una nueva válvula para el corazón, ¿verdad? Y el, o sea, cualquier profesión, cualquier ser humano, yo creo que es creativo de esencia. Claro, la creatividad está en ti, es innata y también hay que entrenarla, también hay que practicarla, ¿no? También hay que lubricarla. Para mí la creatividad es estar atento, tener los cinco sentidos atentos. Yo cuando pienso en creatividad dentro de mi profesión, de donde vengo a la publicidad, yo me ponía a ver los problemas para buscarles una posible solución. Ok. ¿Cómo se entrena la creatividad? ¿Cómo la desarrollamos? Mira, podría haber, como de hecho hay métodos, para la ideación, para la creatividad, ¿verdad? Pero yo le digo a la gente que muchas veces a los jóvenes o en las clases cuando doy y demás, yo le digo a la gente, cuando te permites jugar, ¿verdad? Te permites como liberar ese espíritu y pensar en cualquier cosa. Entonces yo los juegos, los hobbies, y por ahí viene mi hobby, la magia. De hecho, en muchos países le llaman a los trucos de magia juegos de magia, ¿verdad? Es poder darle a la gente libertad de jugar con los elementos, con los aspectos, con las variables. Juega, mezcla. Esa es la única manera, yo creo, de poder entrenar la creatividad, ¿verdad? Yo digo que para crear una idea, o sea, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Hay gente que ya le vino la idea y hay gente que tiene que estructurar y que su nivel de pensamiento es mucho más profundo y analítico para llegar a una idea, ¿verdad? Cualquier de los dos lados es igual de poderoso, creo yo. ¿Cómo fue que te metiste a la magia? Sabes que, poniendo en contexto la audiencia, yo te conocí en una conferencia que me sorprendió mucho la puesta en escena del conocimiento. Estábamos en el mundo corporativo, pero lo bajaste a la magia y dices, se va a equivocar, se va a equivocar. Además nos conocimos en un muy lindo lugar, muy importante para México, nuestro Acapulco. Digo nuestro porque lo he llegado a querer mucho, estando muy cerquita de Ciudad de México también. Mira, se cruzaron dos historias, se cruzó mi profesión con la afición, mi profesión, la creatividad, la publicidad, los negocios, por mi afición, por la magia. Entonces, más o menos hace, no sé, yo empecé a hacer magia hace más de 25 años, magia, magia, con cartas, monedas a la familia, a los amigos y hacía magia. Y me enamoré de la magia, porque me di cuenta que la magia es un juego que pasa por la imaginación. Por eso la magia e ilusión están tan ligadas a la imaginación. Entonces, por eso me pareció, se convirtió en mi hobby, era un hobby donde podía jugar y podía crear. Entonces me doy cuenta que las marcas intrínsecamente tenían magia. Una gaseosa tenía magia, un poste tiene magia, un Sharpie, un cigarrillo. Y empecé a descubrir la magia detrás de las marcas y empecé a hacer magia con marcas. No mucha gente sabía que yo hacía magia. Y después dije, oye, ya yo quiero llevar esto a otro nivel. Y vi dos conferencistas que marcaron mi vida. Uno, Martin Lindstrom, el famoso creador del libro The Brand Sense. Un gran, gran, de biology, un genio. Y lo vi, un tipo teniendo mi edad, cuando lo llevé a Colombia para un expo marketing. Yo dije, wow, me pareció increíble su ponencia y su elocuencia y la tarifa. Y después, para una convención de Zapp Viller en su momento, llevé a un mago que era el mago de los Orlando Magic. O sea, era el mago que hacía magia en los intermedios de los partidos de Orlando Magic. Que me pareció increíble. Tenía una puesta en escena maravillosa con la magia. Y utilizaba motivacionalmente conceptos con la magia. Entonces yo dije, espérate. Y esto fue en un lapso de seis meses. Martin Lindstrom y Giovanni Libera. Yo dije, oye, aquí magia, marketing, marketing, magia. Y a mí me encanta la magia, me encanta el marketing. Algo estoy haciendo mal. Y ahí vino la primera conferencia. Magic Marketing, el poder de las marcas. Entonces, crucé los dos conceptos, las dos historias. Y salió una conferencia llamada Magic Marketing, el poder de las marcas. Que desarrollaba el poder intrínseco de una marca, de cómo la marca tenía que actuar para el público. Igual que el marketing. Y ahí empezó la historia. Por eso se cruzaron las historias y los caminos que me llevaron al escenario. ¿Qué es la magia? La magia es el poder que tenemos de transformar las cosas en la vida. De transformar algo bueno en algo malo. La tristeza en alegría, lo temporal en eterno. La magia es el poder que tú tienes de transformar las cosas en la vida. Y esa relación, yo la entendí también con una tesis de Roger Bonek, un gran creativo, que escribió un libro maravilloso sobre creatividad, que dice que el ser humano tiene cuatro sombreros para crear. El explorador para explorar. El artista para crear. El juez para juzgar, analizar. Y el guerrero para defender la idea. Eso dice él. Y ahí fue donde yo dije, espérate, güey, esto le falta un sombrero. Le falta el sombrero del mago. Es el que tiene que transformar la idea. Esa idea que un día creaste, juzgaste y tanto defendiste. Sí. ¿Cómo la transformas? Entonces, la magia es el poder que tenemos de transformar las cosas en la vida. Lo que sea, digo yo. ¿Cómo sientes, si transforma nuestra vida, ¿cómo sientes que influye la magia en todo lo que vivimos? Es que sabes qué, mi querido George? Yo creo que la vida misma es magia. Por ahí dice alguien que quien tiene magia no necesita trucos. Ok. La vida es una magia, la vida es un juego, la vida es una ilusión, la vida es un misterio. Y la magia es un misterio. Porque lo primero que tú te preguntas, a mí me encanta como en México te dicen, cuando haces cualquier número de magia, te dicen, no es cierto. ¿Cómo crees? Sí. Porque es increíble, es de no creer. Y la vida muchas veces es eso, ¿no? Es de no creer. A veces no nos podemos creer todo, a veces quisiéramos creernos todo el cuento. ¿No? Por eso se correlacionaron tantos estresores. Pero para mí la vida es magia. La vida tiene una magia maravillosa. ¿Cuál es el truco de magia más grande que te ha dado la vida a ti? Mis hijos. Sin lugar a dudas. ¿Qué significan tus hijos para ti? Pues todos son, son, son mi motor, son mi motor los que además me enseñaron a amar. Porque yo digo que el día que uno es padre conoce el verdadero amor. Pero sí, son, 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 son el truco más hermoso que me da la vida. Juan Pablo, ¿en qué momento de la vida la gente deja de creer en la magia? ¿Y por qué? Y yo creo que hay un momento en donde, donde nos volvemos como más, ni siquiera voy a utilizar esa palabra, pero la gente que nos está escuchando la entiende más. ¿Por qué? Yo creo que no deja de creer en la magia. Yo creo que pierde la ilusión. Ok. Para mí la magia es el poder de transformar y la ilusión es el derecho que tenemos de creer que cualquier cosa es posible. Y la gente pierde la ilusión. Y hoy día, con un mundo tan cambiante y tan absolutamente automatizado, donde en un solo clic resuelves todo y está todo. Y ahora con lo que se viene y con lo que ya está, la inteligencia artificial y todo esto. Pues hombre, eso es, eso al ser humano, yo creo que le ha quitado atención hacia la ilusión. Sí. Entonces yo digo, no digo que la gente pierda la magia, que la magia siempre transforma y puede llevarte de nuevo al lugar. Pero pierde la ilusión. Y hoy el mundo, en el mundo escasea la ilusión. Y eso es triste. Muy triste, diría yo. ¿La magia que tú haces son trucos que vas preparando siempre o es algo que te sale en el día a día, como ahorita lo que pasó cuando llegaste? Pues no, mira, primero que todo, primero que todo, como cualquier cosa, como la abogacía y como la medicina y como la psicología y como la aviación, la magia es una ciencia. Ok. La magia es una ciencia. Primero hay que estudiarla porque la magia la han creado en centenares y centenares y miles de años han creado números de magia de cómo partir a la chica en dos en el cajón y el cofre y números milenarios. Entonces la magia es una ciencia. La magia es una ciencia que se ha perfeccionado con el tiempo. De hecho, cuando tú vas al gran campeonato mundial de magia, que es cada mil días. ¿Como cada mil días? El campeonato mundial de magia es cada mil días. El congreso mundial de magia. Como casi cada tres años, más o menos. Exactamente, que esto es exactamente. Y Intermagic, y es como el gran evento y caiga el día que caiga. Caiga Navidad, el día de la madre, un domingo, cada mil días empieza. Y la magia, igual que otras profesiones, tiene especialidades y subespecialidades. Está la cartomagia, está la presdigitación, está el ilusionismo, está la magia infantil, está el mentalismo, está la gran escena o la ilusión. Entonces, digamos que a mí me empezó a gustar la magia más básica. Era esa magia que pasaban las manos, las monedas, las cartas. Me encanta el mentalismo. Y entonces empecé a ponerle metafóricamente a los conceptos de los cuales hablaba. Magia o números de magia que potencializaran ese concepto, lo explicaran mejor. Y eso fue lo que hice. Hay magos corporativos que hacen magia para marcas. Hay magos que hacen magia social. En eventos sociales, lonches y piñatas y demás. Lo mío son conferencias donde lo importante es el contenido, el cuento. Y donde la magia es una metáfora que acompaña eso para convertirle una ilusión. Y que sea más entendible y más memorable, en parte. Güey, qué interesante. No sabía que cada mil días había un... Increíble, sí. Cada mil días es el Congreso Mundial de Magia. ¿Quién puede ir ahí? Solo magos registrados en sociedades mágicas de diferentes países. Porque además ese congreso tiene tres partes muy lindas. Primero es congreso. O sea, vas a aprender de los grandes magos. O sea, de mentalistas, de cartomagos y demás. Segundo, cada noche hay una gala. Hay un gran show con los mejores magos del mundo. Y tercero es un concurso mundial de magia. Donde declaran el campeón mundial de innovación, de cartomagia, de mentalismo, de magia infantil, de ilusionismo, de magia de cerca. Entonces, es un juego espectacular. O sea, es espectacular. Además, porque si uno es como un niño, y bueno, en mi caso yo creo que soy un adulto que nunca crecí. Es peor cuando la magia se mete en tu vida, porque todo lo quieres saber y todo lo quieres entender. ¿No? Sí. Y eso es la magia. ¿Quién es el mejor mago del mundo actualmente? Dicen que en gran ilusionismo, David Copperfield, que se sigue presentando en Las Vegas todas las noches, ¿verdad? Sí. En el gran MGM. Para mí el mejor cartomago del mundo actual, vivo, que tenemos la fortuna de tenerlo, sigue siendo Juan Tamariz. Juan Tamariz, grande, español, grande, un señor ya como decía en el médico, grande. Mi mago favorito, si tú dices el mejor mago, es como el vino, ¿no? El vino es el que te guste. Sí. Mi mago favorito es otro español, Jorge Blas. Gran, gran mago, de quien tengo la fortuna de ser amigo y colega. Ok. Estaba en su casa viendo sus ilusiones, sus cosas increíbles. Pero hay muchos magos, hay unos magos fabulosos. Yang, Lang, Xing Lang, no me acuerdo el nombre de él, se me va en este momento. Bueno, quedó campeón de magia, ganó America's Got Talent y ganó el gran mundial de magia, que no me acuerdo si fue en Italia o en China o en dónde fue ese mundial, porque también rotan los países, obviamente, pero hay unos magos maravillosos, maravillosos. Juan Pablo, ¿qué hace a un gran mago? Un gran mago, ¿cuál es su ingrediente para sobresalir de entre todos los demás? Yo creo que tres cosas. Primero, su originalidad, su autenticidad, porque vuelvo y digo, hay muchas maneras de partir a la mujer en dos, ¿verdad? Entonces, primero, su originalidad. Segundo, o sea, cuando me refiero a su originalidad, su creatividad, su autenticidad. Segundo, su puesta en escena. La puesta en escena es fundamental. El delivery del mago en entregar el truco, ¿no? Pero tercero, su narrativa, la historia que cuenta detrás del número, detrás del truco, detrás del juego, ¿no? Porque yo creo que la narrativa es muy importante. Y la magia es una historia, que cuando envuelves un número de magia en una historia, lo haces todavía mucho más lindo, ¿no? Mucho más. ¿Puedes hacer un truco de magia en este momento? Sí, claro. Yo creo que siempre, 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 siempre está la magia. Sí. De hecho, de hecho, ¿por qué no? Se lo voy a hacer a la audiencia que nos está viendo. Ok. ¿Verdad? A la audiencia que nos está viendo. Me imagino que es esa cámara, ¿verdad? Con la que estoy yo. Sí. Vamos a ver. Y si se alcanza a ver, algo tu producción hará. O sea, porque yo les voy a mostrar aquí, igual que a los chicos que están en producción, e igual que a Jorge, están viendo todo lo mismo que van a ver en casa, les voy a mostrar cinco cartas del Poké francés. ¿Las ves bien ahí, verdad? Cinco cartas del Poké francés. Pero les estoy mostrando el dorso, no la cara. O sea, ustedes no saben qué carta es. ¿Verdad? Ahora, yo sé que estos programas y este podcast de Sinergético lo ven miles y cientos de miles de personas. Millones de personas hoy día. Ahí en tu casa donde estás, o donde estés, viendo este episodio, quiero que escojas una carta en este momento. Las vas a ver. Y son cinco figuras del Poké francés. Quiero que escojas una sola carta. En este momento, quiero que la escojas. Quiero que la escojas, la escojas. ¿Ya la tienes? Perfecto. Ya. Ahora mira, las mismas cartas en mi mano, porque aquí no hay trucos de nada, de cámaras. Yo no sé por qué creo que esta es la carta que escogiste y la voy a retirar. Y me quedo con las otras cinco cartas en mi mano. Y sería increíble que yo te muestre las cartas. Y tu carta ya no esté. Ya no está. Muy bien. Eso es magia. Eso es magia. Es cómo hacer aparecer cosas increíbles y cómo hacerlas también desaparecer. ¿Verdad? Entonces, pues, esto es un número de magia que ocurre con las cinco cartas donde me llevo una, que es justo la que miles de personas pensaron, mi querido Jorge. ¿Cómo lo haces? Una vez le preguntaron a David Copperfield en algún show, alguien que yo conocía le preguntó a David Copperfield eso. Oye, ¿cómo lo hiciste? En inglés le dijo, how did you do it? Y él le contestó, I did it extremely well. Lo hice muy bien. No, no hay mucha explicación. Así contesta el gran Copperfield. Me gusta la respuesta. Lo hice muy bien. ¿Un mago debe revelar sus trucos o no debe revelarlos? Mira, una polémica hace unos 10, 15 años. No, man. Mentiras, hace mucho más. Hace como 20, 25 años ya. El mago enmascarado. Este era un mago italiano, americano. Sí, sí. Un mago X. Trabajaba en Las Vegas. No era un tipo muy exitoso. Era un mago. Pues en Las Vegas hay mil magos, imagínate. Pero los magos de cena están en los grandes hoteles. Hay mil magos. Sí, claro. Y este tipo muy innovador dijo, pues el secreto está en revelar el secreto. Sí. Y empezó, grabó un programita revelando los secretos de los grandes trucos de la magia. No solo close up, sino las grandes ilusiones. Y esto lo vio Fox. Y le empezaron a pagar un millón de dólares por capítulo. Uf. Y se hizo absolutamente millonario revelando los secretos de la magia. Ok. Un gran programa que aún existe. Bueno, ya, grabado hace muchos años. Yo lo vi mucho tiempo. Ya tiene muchos años. Un día, en algún cóctel o en algún evento de magia, un mago muy indignado. Porque los magos, claro, se empezaron a indignar. Este, como dicen aquí en tu país, este cabrón está revelando nuestra chamba y nuestros trucos. Y cuando yo empecé con mis conferencias, lo puse en mi conferencia como un ejemplo. Dale. Y yo le dije, este tipo, este cuate, le hizo un favor gigantesco a la magia y a la industria. O sea, los sacó a la zona de confort, los jodió y los puso a crear nuevas ilusiones. Ok. Estaban los magos muy cómodos todos. Ah, esto no lo sabe nadie. No, pues este tipo lo reveló. Ahora cómo lo vas a hacer? Ok. No. ¿De qué forma tan chingona de verlo? Claro. Y un día un tipo, un mago muy indignado en un cóctel que había tal fue y lo de Valentino se llama él. Le descubrió, le quitó la máscara para revelarlo al mundo. Pero fue un programa visto en todo el mundo. Mira, yo hago magia hace muchos años, hace más de 25 años y nunca le pregunto a otro mago. ¿Cómo lo hiciste? Y dame el secreto, excepto que esa rutina o ese juego yo lo quiera llevar a mi show o lo quiera hacer en mi conferencia o lo quiera hacer con el permiso del mago, porque esto tiene como unos derechos de autor. O sea, vuelvo y digo, hay números milenarios que los hacen todos los magos, pero hay gente que tiene su propia magia y sus propios números. Ok. Entonces, pero a mí siempre me gusta quedarme con la ilusión y no dormir y decir cómo, cómo carajos le hizo? Cómo lo hizo? No? Yo creo que yo creo que el secreto está en no perder la ilusión y no saberlo todo, pues porque perdería la magia. Fíjate que genuinamente a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención mi amigo Tony, Carlos Antonio Rodríguez, le mando un saludo. Él hacía trucos de magia, nunca me quiso decir, hacía volar un anillo, metía una moneda, una botella de vodka, dónde quedó la ceniza? Lo utilizábamos mucho en los antros para conquistar y ligar y era un hitazo. Las mujeres y cómo le hiciste, cómo le hiciste? No, el truco que más éxito tenía era el de la ceniza del cigarro, en qué mano está la ceniza del cigarro? Y era bien básico el truco, de hecho, nunca lo reveló. El único truco que me reveló a mí fue ese y yo me enojaba tanto porque era mi roomie y a veces hacía volar un anillo. Cómo le haces? Yo y yo en esos dos tomaba mucho y le decía güey, es que si los trucos son tan chingones, siempre le tenía que rogar yo cuando llegaban las morras, porque era un hitazo con las muchachas y el del anillo era el mejor, pero no lo quería hacer y hasta que un día me dijo hasta hacía volar un papel. Ya me acordé un papel, lo hacía volar también. Sí, 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 lo reconoces tú con muy básicos y la magia tiene una cantidad de elementos y de pasos y de tipos, no solo de magia, sino de diferentes secciones que tiene un número. Cuando apareces, cuando desapareces, cuando produces, cuando haces levitar, no levitaba también esa ley, la levitación. Exacto, pero el hombre casado también dice oye, pero es que yo soy casado, no puedo ligar contigo y tal. Pero entonces los magos dicen no, pues no importa, porque mira, aquí lo tienes y mira, mira muy bien, mira muy bien y desaparece. Pero siempre ha estado en video, entonces hacer desaparecer las cosas, hacerlas aparecer suena fácil, pero también necesita práctica, no como todo. Él practicaba mucho, pero lo que te quiero decir es que el del anillo que me volaba, volaba el anillo. Yo veía volar el pinche anillo, no lo quería hacer y decía lo que pasa es que necesita mucho trabajo. No recuerdo que eran esas palabras, pero decía que hay trucos que necesitas artefactos y que la magia que a él más le gustaba era la que no necesitabas nada. Y en esa necesitaba algo. Nunca me dijo hasta que descubrí que iba a una tienda en Guadalajara, en el centro, donde compraba todos estos trucos. Un día yo andaba en los juzgados y que me lo topo y dije tú qué andas haciendo por acá. Él no iba mucho al centro y se puso rojo y ya te encontré el clavo, ya te encontré el clavo. No, vámonos y vámonos. A mí me hubiera gustado aprender magia, pero son de esas cosas que tú dices como tocar un instrumento. Hoy que te he visto a ti y que creo que es una forma muy disruptiva, déjame decírtelo, para hacer redes sociales. Y es algo que me encanta de tu conferencia, es saber magia para captar atención, para ser creativo, para imaginar, para entretener y para educar. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿todas las personas podemos aprender magia? Y si es así, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer si me llama la atención la magia? Totalmente todas las personas podemos aprender y de hecho le voy a regalar a toda tu audiencia, no un secreto, pero sí. Imagínate que en la pandemia, cuando nos encerraron a todos en casa, pues para mí fue muy angustiante. Me debo es a un teatro, a un centro de convenciones, a un salón, cero. Y una de las cosas que hice fue, desarrollé un curso de magia, se llamaba Magia en Casa. Ahorita que les voy a dar el link para que entren y lo hagan y aprendan todos. Magia en Casa y desarrollé un juego de 12 rutinas con cartas, magia absolutamente automática, donde no tenías que saber ni siquiera barajar o producir o hacer, levitar una carta o lo que fuera, sino era magia automática para que la gente la aprendiera y la hiciera en casa y pudiera jugar con la magia. La respuesta es, todos podemos aprender magia como todos podemos aprender a cocinar. Lo que pasa es que la magia tiene diferentes ingredientes. Tú ahora hablabas de la tienda en Guadalajara. Yo cuando aprendí magia fue porque me topé con una tienda de magia en Chicago, que yo no sabía que existía una tienda de magia. O sea, tiendas de zapatos, de perfumes, de bebidas, juguetes, pero una tienda de magia. Yo estaba en un congreso en Chicago, yo me dediqué a la producción de eventos muchos años y estaba en un evento llamado Special Events en Chicago e iba caminando por la galería comercial del hotel hacia el congreso al que iba de eventos y me topé con una vitrina, con una tienda de magia donde había un tipo haciendo magia, a una gente ahí, todo el mundo sorprendido, así como y hacía magia con monedas y tal, pero yo tenía que ir a mi congreso. Y hago corta la historia, eso lo cuento en mi conferencia. Regresé en la tarde, me quedé ahí cinco horas. ¡Ándale! Me jodí, o sea, no volví al congreso, fue un desastre, me enamoré de la magia. Pero lo primero, la primera noticia medio disruptiva e impactante para mí es que hay una tienda de magia y que ahí te enseñan números de magia. Ojo, lo compras, lo pagas y después te revelan el truco. Pero yo creo que esa es la vida, la vida en todo, en todas las profesiones que me dices en el derecho, tiene unos trucos muy, muy, muy específicos, unos trucos donde muy pocos tienen la respuesta y saben cómo lo hacen. Entonces, por eso para mí la magia y la vida van muy en la línea y por eso quise poner la magia, mi hobby, con mi profesión en la escena, para poder develar todos esos misterios del mundo corporativo, pero con ilusión. ¿Qué principios de la magia que tú conoces podemos aplicar o llevar a la gente que nos dedicamos a la empresa, a los negocios? Mira, uno de los grandes, más que trucos, pero uno de los grandes momentos que tiene la magia o especialidades es la producción. Cuando tú produces algo, cuando produces bolitas y produces cartas, se le llama producción, como se llama la levitación, la desaparición, la penetración, se llama producción. Cuando produces algo. Y esos son los negocios, trabajamos todo el tiempo para producir, producir mayores insumos, producir mayores productos, mejores productos, producir y doblar el número de consumidores, la producción. Entonces se correlaciona impresionante. Producir en la magia. Sí. Es aparecer algo. Sí. Yo digo que el secreto de la magia está en distraer a la mente del secreto del truco. Ok. Ok. Si tú me permites esa servilleta que tienes ahí. Claro que sí. Si hay una servilleta, me la mandas. Y eso está cero cuadrado de nada. Sí. Y es una servilleta. Sí. Sí. Es una servilleta. Y yo la voy aquí y voy a hacer esto. Y yo esta servilleta que está aquí, yo la cojo acá, la cojo acá y desapareció. Y está siempre en esta mano. Sí. Entonces mira, mira, el objetivo de la magia está en distraer a la mente del secreto del truco. Llevarlo acá. Sí. ¿Verdad? Así sigue acá. Dale. ¿Y cuál es el objetivo de los negocios? Atraer al aumente del comprador, del cliente, de tu interlocutor hacia tu negocio, hacia tu marca. Atraerlo, claro. Entonces el objetivo de la magia, distraer a la mente del secreto del truco y el objetivo de los negocios, atraer hacia tu marca, tu negocio, tu chamba, tu emprendimiento, tu producto, tu qué sé yo. Entonces uno, la magia distrae, el negocio atrae. Me encanta. Juan Pablo, ¿cuánto tiempo tienes dando conferencias actualmente? Cumplí el año pasado exactamente 15 años de estar dictando conferencias ya de manera profesional desde que vendí mi compañía y lo que había fundado durante muchos años, ya 15 años, 15 años dando conferencias. ¿Qué consejo le das? Fíjate que hay una gran audiencia que me sigue a mí, que son seminaristas, talleristas, conferencistas o que traen en su ser o en su interior esas ganas de vivir, de dar conferencias, de dar pláticas, pero no se pueden abrir paso a la industria o no saben cómo se comercializa, o no lo han logrado. Sabes que me he topado a mucha gente en eventos que tienen 10 años dando conferencias. ¿Y dónde das? Pues es que las doy gratis porque nadie me da la oportunidad, pero yo soy un gran conferencista. Si fueras un gran conferencista, te conocería el mundo. ¿Qué les dices? Yo tengo apenas dos años, dos meses dando conferencias. ¿Qué les dices? ¿Qué me dices? ¿Cómo abrirte camino? ¿Cómo hacer una carrera de conferencista? Mira, yo voy a arrancar por el final, con lo que dijiste ahorita. Llevas dos años y dos meses. Y yo escuché tu conferencia el año pasado en Acapulco. Es una conferencia que me impresionó, me marcó, me hizo llorar, me hizo reflexionar, me inspiró. Y uno muchas veces va a dar una conferencia para inspirar a los demás y sale inspirado. Y te agradecí, y te lo agradecí en persona, y te lo agradezco. Y soy un seguidor tuyo porque el testimonio y la historia, por la manera como lo cuentas, es impresionante. Entonces, fíjate, de una gran tragedia, de un gran problema, de una gran limitación, de venir de donde vienes y de todo esto, lograr lo que lograste en una conferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquiera tiene esa historia, pero cualquiera puede encontrar esa gran narrativa o una gran idea, ¿verdad? O una gran historia. Yo le digo a la gente, después de más de 1500 conferencias en casi 40 países del mundo que ha dado, yo le digo, primer consejo que te doy, tu mejor conferencia, después de las 1500 que ha dado, mi mejor conferencia, es la próxima. La próxima. Tú puedes estar seguro de lo que dijiste, pero nunca de lo que el otro entendió. Entonces, el conferencista tiene que ser muy respetuoso, de que tú puedes ser en tu contenido el rey, pero la audiencia es la reina. En mi curso, que se llama Presentarte, cómo venderías y conquistar audiencias, doy cuatro consejos, que yo creo que es lo que le daría a cualquier conferencista, o a cualquier persona que vaya a presentar una idea. La primera es, encuentra una gran idea. Si no hay una gran idea, difícilmente va a haber una buena conferencia. ¿Entiendes? Una gran idea. Segundo, cuéntala con historias. Historias que generen el recuerdo, que generen empatía, emoción. Tercero, exprésala con imágenes. Jorge, los seres humanos somos visuales, muéstralo y dilo. Muéstralo. Y cuarto consejo es, presenta la compasión. Presente aquí y ahora enamorado de tu idea. Si tú no estás enamorado de tu idea, difícil que enamores a los demás. Y cada uno tiene su propia magia. Lo mío fue la magia. ¿Me entiendes? Lo tuyo fue la calle, la pandilla. Sí. ¿No? Como le llamas tú, la familia. Sí. Tu historia, tu testimonio. Y lo del otro es, pues porque subió al Everest y lo coronó y esa es su historia. Y el otro es un chef famoso que en los ingredientes hace flipar a todo el mundo. Y cada uno tiene una conferencia y cada uno tiene una narrativa. Sí. ¿Qué quiere decir speaker? Interlocutor. Todos somos interlocutores de un mensaje. O sea que eso de que tú no tienes algo para contar y una historia para ser un buen conferencista, tal vez es una limitación que nos creamos. ¿Qué es Speaker's Book? A ver, Speaker's Book es tengo que ir al origen, al origen, al origen. Speaker's Book es el resultado de 30 años de carrera. ¿A qué me refiero? Cuando yo empecé en el mundo de los eventos, me di cuenta que en Colombia no existía ningún medio tipo directorio como Allende en los Estados Unidos y fundé o creé Punto de Evento. Se convirtió en el primer directorio de eventos en Colombia donde pautaban y estaban productoras, meeting planners, proveedores, efectos especiales, talento y demás. Duró 10 años. Sí. Después junto con Expo Marketing, que era el evento que hacíamos, hicimos Marketing News, que fue la revista oficial del marketing en Colombia, porque existía la de la publicidad y la editamos durante más de 10 años. Eso es lo que hoy día se conoce como Exma, es la fusión entre Expo Marketing y Marketing News, que lo vendí en el año 2013. Después edité el libro de las grandes marcas en Colombia en dos tomos preciosos, table book, con la historia de las marcas con las que hemos crecido en los últimos 100 años. Desde Coca-Cola, la lechera, pero también las marcas de seguros y de autos. Entonces toda la vida, de alguna manera, he sido editor. Y un día, en un hotel que estaba antes de una conferencia, me quedé viendo un libro y dije, wow, oye, estoy en el mundo de los speakers hace años, ¿cómo no existe el libro de los speakers? Y me puse a averiguar y no había existido el primer libro de speakers en el mundo. Nunca. Y esto fue lo que quise hacer, que hoy es una realidad, estoy muy feliz de presentarlo porque lo presentamos hace un par de semanas. Speakers Book, Ideas para Cambiar el Mundo. Aquí hay, en esta primera edición, 70 speakers de 10 países del mundo. México, Argentina, España, US Hispanic, Colombia, Brasil, Panamá. Speakers que cuentan quiénes son, de qué hablan, quién es su audiencia, cuál es su propuesta de valor, sus take-outs, su frase célebre, y entras a un QR donde cada speaker, aquí ves el speaker, ¿verdad? Quién es, su temario y demás, y aquí en un QR entras y entras en contacto con el speaker. Wow. Pero también invitamos a los burós, como le dicen acá, a las agencias de speakers, que son las que también nos agremian, nos llevan, nos venden, nos promueven, porque yo digo que siempre uno de los conceptos que tú manejas en Sinergéticos que me encanta es uno más uno es tres. Eso es cuando haces industria. Sí. Yo creo que la principal sinergia que uno puede hacer en la vida es hacer industria. Uno no puede ser el dueño de todos los secretos y ser, a veces hay gente que me dice, Juan Pablo, tú estás bruto, como dicen aquí en México que apenas estás. Eres conferencista y metes en un libro a tus 69 competidores. ¿Estás loco? Le dije, no, compadre, al contrario. Eso es lo que es hacer sinergia. Claro. De todos crecer como industria, posicionarnos como gente seria, como una industria seria, que hoy está en un libro que está en la página web también, que la van a ver al final, seguramente es speakersbook.org y encuentras lo mismo. Y vamos, tuvo tanto éxito de la primera edición que vamos ahora en junio con la segunda edición, 70 speakers más de varios países donde tendremos el privilegio de tener a ti, al gran Jorge de ese ratos como conferencista y así vamos creciendo con un nuevo network. No somos un buró, no somos una agencia, somos un network. Claro. A mí todo el mundo me dijo, Juan, ¿cómo llegaste a 1500 conferencias en 40 países? Y yo digo que el mejor referente de un speaker es otro speaker. Me fue bien en el escenario y me dice, Juan Pablo, y el año pasado tú viniste, wow, increíble, ¿a quién me recomiendas? Oye, Jorge, vente. Oye, Juan Pablo, tú abres, ¿quién cierra? Pues, Jorge, vente. Juan Pablo, tú estás en Cartagena, ¿quién puede venir a Querétaro? Jorge, vente. No, Juan Pablo, tú, tu tema no es el que nos queremos más ventas, emprendimiento, no es lo tuyo, pues, Jorge, vente, ¿no? Oye, tu tarifa no me cuadra, Jorge. Entonces, entre speakers, nos ayudamos y nos referimos, porque cuando a ti te va bien con un speaker, confías en ese speaker porque te va a traer otro buen speaker. A mí me siguen muchos speakers, ¿va? De muchas partes del mundo, en Estados Unidos. Seguramente, si estuvieran en mis zapatos, te preguntarían, yo quiero estar ahí, ¿qué se necesita para estar en Speakersbook? Primero, ser speaker. Sí. Y en esto, soy muy respetuoso en eso. Yo creo que todos queremos ser algo. Claro. todos pretendemos ser algo y todos empezamos en algo. Pero en este, en estas ediciones de Speakersbook, son speakers que tenemos experiencia en el escenario. No estoy hablando de los 15 años que tengo yo o los dos que tienes tú. Puedes tener menos tiempo, pero ya con experiencia en escenario corporativo, en convenciones, en kick-offs, en seminarios, ¿no? En celebraciones de compañías. Hay de todo, ¿no? Hay capacitadores, hay coaches, hay entrenadores, aquí son speakers que se suman a un escenario a contar su historia y a impactar una audiencia. Eso es lo único que se tiene que, se tiene que tener para estar en Speakersbook. Y los 70, y tú lo, lo vas a ver, son hombres y mujeres increíbles speakers. Tengo grandes amigos, estuve viendo Speakersbook y la verdad es que dije, qué chingón de pertenecer yo en el segundo, tomo en segunda edición, decir, puro fuera de serie. Y eso me da mucho gusto. O sea, se ve el profesionalismo qué has hecho con esto, pero te quería decir, yo me considero nuevo en esta industria de las conferencias. ¿Qué hace a un speaker un speaker? Mira, no es porque está en tu programa y tú me lo has dicho dos o tres veces en este espacio que llevas muy poco, que llevas, que no te consideras. ¿Sabes qué hace un speaker grande? Su autenticidad. Su autenticidad, su propio cuento. Y en tu caso eso es lo que eres, o sea, tú no tratas de ser X o Y, no, tú eres lo que eres y vienes de donde vienes y lo cuentas de una manera a veces desgarradora e increíble y muy apasionada que uno lo pase es pasar por todas las fases. Yo creo que eso es lo que hace un speaker grande, la autenticidad, ser auténtico. Yo algún día le escuché a un speaker en Wobby, Nueva York, al expresidente de General Electric, Jack Welch, que le llamaban el CEO del siglo, le llamaron. Sí. Escuché una frase increíble que dijo, tú no puedes seguir compitiendo por ser el mejor, tienes que competir por ser único. Y yo creo que ese es un consejo que le doy a todos los speakers, ser único, no ser un speaker más de lo mismo, encuéntrate de verdad una historia una narrativa una idea sea tu origen o sea un descubrimiento para contárselo al mundo, la autenticidad. Planeación o improvisación, ¿con qué te quedas? Con las dos, el mago necesita mucha planeación porque el mago tiene que estar lleno de improvisación, hablando de la magia, porque el mago tiene que improvisar si algo no sale, si algo no se desaparece bien tienes que desaparecerlo de alguna manera de la escena. cuando me hablas de planeación e improvisación me voy a las cuatro P's que yo enseño en mi curso de presentaciones, así como el marketing tiene cuatro P's, producto, plaza, precio, promoción, para mí una presentación tiene cuatro P's, planeación, preparación, práctica y presentación, planeas tu idea, preparas tu idea, practicas tu idea para presentar tu idea, son cuatro P's que son cuatro pasos prioritarios le llamo yo, pero pese a que hayas planeado, a que hayas preparado, a que hayas practicado y presentado, definitivamente tienes que tener la improvisación o el plan B o el A bajo la manga listo, porque viene la pregunta jodida que viene, no, se va la luz y se fue, no hay planta eléctrica y ya no tienes nada, no hay slides, no hay nada, ¿cómo le haces para seguir con la audiencia, no? O cancelas todo y nos vamos. Vamos. Entonces, arrancas con planeación pero siempre la improvisación y el plan B y el plan C cerquita. ¿Qué es lo peor que te ha pasado que has tenido que meter plan B en una conferencia, en mil conferencias en cuarenta países que es así lo más random, alguna anécdota que tengas? Eso, la primera vez que en la escena se me fue la luz y era un evento grandísimo de más de ochocientas personas, no había planta eléctrica. ¿Se fue a la luz? Gracias, se fue a lo último, 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 la última parte de la conferencia. Sí. Cuando voy a hacer un número, pum, se fue todo. no micrófono, no luz, afortunadamente el escenario no era tan oscuro, se alcanzaba a ver la tarima, no pantalla, no nada, se fue todo. Y ahora sí, ahí la pregunta, bueno, ¿y la magia qué? Ahora sí te quiero ver dónde está la magia. Afortunadamente tenía listo el número que iba a hacer, entonces obviamente los dos o tres slides que venían a continuación los narré a mi propia manera y utilicé esa analogía con la luz. Cuando yo produje eventos durante tantos años, un día en Panamá, un cliente me preguntó, se quedó mirando un proyector, un video BIM, el que teníamos para el evento, un video BIM que estaba ahí colgado, listo para el evento, y me dice Juan Pablo, y me dice, ¿y hay posibilidad de que ese video BIM se funda, se dañe? Sí. Y yo me quedé mirando el video BIM y le dije, pues mira, con todo respeto te digo, el concor se cayó y se mataron 400. Sí se puede dañar, pinche video BIM, sorry, sí se puede dañar. Y se fue la luz, bueno, hice el número, pero la angustia fue tremenda. Desde ese día tengo el mindset de que se puede ir audio, video, lo que sea, y estoy listo. Reparado para lo que venga. Sí, pero es que en la vida podemos tener no solo en la magia, blackouts en todos los aspectos, ¿no? La vida mañana cambia y se oscurece. Sí, lo único, creo que como verdad absoluta es el cambio, todo cambia, hay que entender eso. Lo único que no cambia es el cambio. ¿Qué es la motivación para ti? La motivación, los que saben de motivación dicen que es tener un motivo, ¿no? Sí. que es tener un motivo y llevarlo a la acción. Para mí la motivación es inspiración. Yo, a mí me encanta la palabra inspiración. Si a mí me van a llamar Juan Pablo y tú eres un motivador, yo diría, no, sabes que no, yo soy un inspirador. Un inspirador. Para mí la motivación es prender el motor. Así lo defino yo en mis conferencias. Prender el motor. Tener el motor prendido para tener un motivo y llevar ese propósito por el camino que lo quieres llevar. Más después de la pandemia, ¿no? Que vimos que somos sobrevivientes, algunos, muchos, gracias a Dios, y podemos contar el cuento es tener el motor prendido. Pero cambio siempre motivación por inspiración. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que es como la felicidad. la felicidad. Mucha gente dice, no, es que la felicidad es ese estado absoluto. No. Para mí, estar alegre no es lo mismo que estar feliz. Ok. Estar alegre es cuando estás entusiasmado y en un momento álgido, pero no quiere decir que ese hombre que está alegre sea feliz. Sí. Sea feliz. ¿Verdad? Lo mismo para mí sucede con la ilusión. ¿Verdad? La ilusión. Cuando tú estás ilusionado en algo, no quiere decir realmente o necesariamente que eres un hombre feliz, pero tienes una ilusión. Tienes algo por lo cual siempre pensar, por lo cual siempre alcanzar. Estaba escuchando en un video con Pablo porque ahorita hicimos unas preguntas acerca de qué es un speaker, quién puede estar en el libro. Híjole, 1500 conferencias en 40 años. Hace poco vi un video de 40 países, en 40 países. Perdón. Hace poco vi un video de Warren Buffett que le preguntan a él si él puede regresar a sus 20 años. ¿Qué consejo le da a la gente para inversiones, para acciones, para el mundo de los negocios? ¿Cómo ser mejor? Y me sorprendió su respuesta. Dijo, si solamente les pudiese dar un consejo en el mundo de los negocios, yo pensé iba a decir aprende de futuros, aprende de opciones. No, dijo, un solo consejo que te cambia la vida es mejora tus habilidades de comunicación. Guau. Porque para poder vender, para poder hacer lo que es en el mundo de los negocios, hay que ser buen comunicador. Guau. Me voló la cabeza tanto ese día que casi no puedo dormir de pensar. Dije, es cierto, es que todo el mundo piensa que la comunicación es un tema de ser conferencista, ser speaker, pero sin comunicación no hacemos nada. Le llaman equivocadamente el hard skill y soft skill, ¿no? Y meten la comunicación dentro de soft. Sí. Al contrario, lo dice el gran Buffett. Sí. Para mí se llaman power skills, human skills. El que no sepa comunicar perdió el año. Yo digo que el 99% de una venta está en la presentación, en la manera como la comunicas. Así hasta el producto se llama lo, vas y lo vendes, porque eres un buen comunicador. Y para mí yo creo que la comunicación es la esencia de todo, ¿no? Es la esencia de poderlo transmitir. Y estoy muy de acuerdo con él, nunca había oído esa postura. Bueno, hay que buscarla para ponerla en todos los brochures. porque es increíble, ¿no? Es un human skill, es un power skill. Sí, quien no comunique algún amigo en la historia que decía que el cuento que no se cuenta no cuenta. El cuento hay que contarlo y contarlo bien. ¿Qué le dices a toda la gente que hoy dice a mí me da miedo hablar en público, me da soy tímido, no sé hablar, manos en la bolsa? ¿Cómo empezar a aprender a comunicar de una forma mejor aunque no te quieras dedicar profesionalmente a comunicar? Claro. Mira, George, yo vuelvo y digo algo. Todos somos speakers. Sí. Porque todos somos interlocutores de algo. Todos tenemos algo que decirle al mundo. Empieza por ahí. No, que tú eres speaker. Yo no, no, no. Espera, compadre, eres speaker porque eres interlocutor. La cosa es que yo me dediqué al escenario como tú te dedicas a la radio y como, ¿verdad? Entonces, yo digo a la gente con ese primer consejo que hoy, encuentre una gran idea la cual se la quieras contar al mundo, ¿verdad? Si tienes una idea con una narrativa impactante, con una historia poderosa, esa idea ya es merecedora de contársela al mundo. Entonces, todos somos speakers. Segundo, es créete tu propio cuento sin subestimar lo obvio porque, ah, no, a uno le pasa y yo siempre le digo a la gente después de 1500 conferencias, la mejor, la próxima, porque tú no puedes subestimar al público y decir, ah, no, obvio que eso me lo entendieron y obvio que el retorno inversión, lo dije, quedó claro y obvio que el margen y obvio, no, obvio nada. Tú eres el único que estás consciente y sabes, sabes, sabes sobre eso, pero ponerte en los zapatos de la audiencia para que lo entienda. yo digo que una buena idea no sobrevive a una mala presentación. Qué bueno. Una buena idea no sobrevive a una mala presentación y la primera noticia que les doy mala en mi conferencia, perdón, en mi curso de presentarte es, tú puedes estar seguro de lo que dijiste, pero nunca lo que el otro entendió. Pasan en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con el jefe, con el cliente, tú estás seguro de lo que dijiste. Entonces, primero, créete tu propia historia, tu propio cuento, créetelo. Yo soy un poco la antítesis de los cursos de presentaciones que te graban y que mira que es que lo hacías muy mal y ya me oíste a mí y yo te entrené y ya mira la grabación eres otro. Bullshit. Lo único que te hace un buen conferencista, igual que el teatro, son muchas tablas, muchos escenarios. Ahí sí dices que, por eso a mí me decían, no, es que Juan Pablo certifícame, hombre, ¿cuál certifícame en un día? Pues ya te certifique y ya eres speaker. Para mí eso no existe. Sorry, sorry. A ti te certifica la vida, por eso le llaman a los pilotos cuántas horas de vuelo tienes para pasar al gran 380. Es por horas de vuelo, no por cara bonita ni porque le caíste bien al presidente de la aerolínea. Es por horas de vuelo. Más de acuerdo no puedo estar contigo. Es horas de vuelo, igual que el escenario. Entonces, ese consejo lo alargo un poquito. Sí, créete tu propio cuento, enamórate de él y sea auténtico. Yo le digo a la gente, ¿sabes qué? También soy la antítesis de eso que no mira, que mira para acá y ánclate al escenario y ahora mira la audiencia. No, no hombre, yo no me anclo ni un carajo si no miro, yo soy yo. Si yo soy chaparro, me como el mundo chaparro. Sí. Sí, si yo soy tipo chistoso, pues le meto humor a mi conferencia y hago que la gente pase un buen rato. Si no soy chistoso, no me las vengo a dar de chistosín porque la vamos a pasar mal todos. Si tú eres un tipo reflexivo, si eres un tipo anecdótico, saca lo mejor de ti, sea auténtico, sé tú en el escenario. Primer consejo, sé tú, sé tú. Yo no soy Steve Jobs, yo soy Juan Pablo Neida. Sé tú y cuenta lo tuyo. Sí. Eso es para mí. El poder de la autenticidad. Sí, no, para nada, nada. La autenticidad es la originalidad, la autenticidad, ese ser que te hace único. Magos pueden haber mil, ¿no? Y en tu caso, que me enamoró profundamente esa historia y la he visto muchas veces, igual, bandilleros habían en Emil. Sí. Pero quien encontrar realmente en esa historia, una nueva historia, eso es, es encontrar la nueva historia. Pablo, ¿por qué tomaste la decisión de venir de Colombia a México? Mira, ni siquiera fue mi idea, aunque toda la vida tuve la idea. Ok. Yo desde muy chiquito, desde que me acuerdo, tenía conciencia cuatro o cinco años, mis papás viajaron a México, mi papá era inmobiliario, y viajaron a un congreso de finca raíz en México y llegaron a Colombia después cargados de vestidos típicos, afortunadamente, no el sombrero, el mariachi, pero si toda la música, los acetatos, de José Alfredo Jiménez, de Lola Beltrana, aunque es española, pero bueno, de Lucha Villa y mi casa, solo subía música mexicana. Entonces, yo crecí con música mexicana, crecí con las películas de mis héroes favoritos, Cantinflas, primero antes que Charlie Chaplin, Cantinflas, Mario Moreno, Cantinflas, héroe nacional y mundial, el mismo Roberto Gómez Bolaños, creativos increíbles. Entonces, siempre marcado por México. Mi trabajo como conferencista me empezó a traer hace ya más de 15 años mucho a México por mis conferencias y mis cursos y mis workshops. Me traían, me traían, me traían y justo cuando ya se vislumbra y se prevé que Colombia iba a entrar en un momento difícil, un momento político muy difícil, tal vez el más difícil en muchos años y el más difícil de toda la región por quien nos lidera. Yo dije, pues hombre, yo nunca me quiero ir de mi país si he amado mi país y defiendo mi país, pero no es el país que quiero regalarle a mis hijos al menos en los próximos cuatro años. Sí. Y ahí nos pusimos a hablar y cuando digo que no fue mi idea fue la idea de mi hija que cumple ahorita 16 años. En ese momento tenía 14. Me dice, un día cenando, estábamos hablando de mi papá, pero hablan de de un sitio y del otro y de posibilidades. Óyeme, y México, ¿te encanta México? ¿Te la pasas en México? ¿Nos gusta México? ¿Y por qué? ¿No has pensado nunca vivir en México? Y yo como que quedé mirando a mi señora y lo he pensado siempre porque nunca lo había querido realmente aceptar. y yo amo México y le debo muchísimo a México. Tengo grandes ni siquiera amigos ni cuates brothers en México porque también aprendí a identificar el grado de amistad. Gente que ha hecho mucho por mí, gente que quiero mucho y sonidos sin gracia muy parecidas, culturas muy parecidas, pese a que tienen unas diferencias gigantescas. Y por eso nos vinimos a México porque, bueno, además es siete, ocho veces Colombia, ¿no? En mercado, posibilidades, en magnitud. Entonces, por eso nos vinimos para México y la idea, bueno, vamos a ver cuánto Dios nos regala aquí. Además, fue una invitación muy directa de la patrona de la guadalupana. Qué bonito. Nos trajo, dijo, para acá. ¿Quién es Dios para ti? Ah, no, pues Dios lo es todo. Dios lo es todo. Es Él, no solo es el creador, sino es, es, es la representación máxima del amor. Dios es todo. Yo soy, yo soy una persona de mucha fe, pero además soy un admirador absoluto de Cristo. Soy muy cristo-céntrico. Y siempre le agradezco ese regalote que nos dejó en su mamá. ¿Qué es ser cristo-céntrico? Cristo-céntrico es tener a Cristo en el corazón y creer en, en, en su nacimiento y en su resurrección y en su misión en el mundo. Creer que Dios se hizo hombre. Eso ya está, como dicen aquí, muy cabrón. Ese tipo podría estar arriba. Sí. En la estratosfera, sin problemas, dirijo todo desde aquí. Se hizo hombre y bajó a comérsela aquí. En 33 años a sufrir lo que hemos sufrido. No, ojalá, mucho más. Y a sufrirlo en carne propia para reivindicar nuestros pecados y ayudarnos y perdonarnos. Hablando del storytelling, ¿cómo contar una buena historia? Guau. ¿Cómo contar una buena historia? Y hay tantas teorías, ¿no? Julian Cameron, El Camino del Artista, un libro maravilloso de Julian Cameron, El Camino del Artista, que habla, ella dice, es una manera, ella dice que toda historia tiene un héroe, un villano y un mentor. Sí. Yo creo que la mejor manera de contar una historia es cuando tú te paras en el puesto del mentor. Ok. No el héroe. Cuando tú eres conferencista y vienes a darte la de héroe y cuentas todo lo que has hecho y tus cargos y no, 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 no. Tú eres mentor, tú eres un vehículo, el héroe es la audiencia, el villano, muchas veces el competidor, la coyuntura, la pérdida de mercado, mil cosas, ¿no? Y tú eres un mentor que está ayudando a que ese vehículo se dé. Entonces, una buena manera de contar una historia es seguir el camino del artista. Pero para mí una buena manera de contar una historia lo decía desde Shakespeare y lo dijo inclusive Aristóteles hace muchos años. Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Sí. En la expresión de la idea está el fundamento de la historia. Yo lo llamo comienzo, conflicto, conclusión. Shakespeare lo llamaba comienzo, conflicto, conclusión. Shakespeare lo llamaba en el teatro acto uno, acto dos, acto tres. Y el acto dos era el centro. Yo lo llamo comienzo, conflicto, conclusión. Yo desarrollo las dos C's del presentador. Y en la historia está comienzo, conflicto, conclusión. Comienzo. ¿Dónde nace esto? ¿Cuál es el origen? La antesala, ¿qué se sabe? ¿De dónde viene esta historia, este problema, este producto? En el centro, el conflicto. Y el conflicto no solo quiere decir malo o negativo. Sí. El conflicto es el centro, el cuerpo, el clímax, ¿por qué no? La carne de la historia. Y por último, la conclusión. ¿Cómo concluye esa historia? ¿Cuál es el output, el resultado? ¿Y fueron felices para siempre? No sé, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces yo creo que la historia hay que tener esos tres momentos claros, porque la historia tiene que ser clara para que se entienda y tiene que ser concisa en el tiempo. una historia que se larga y es una historia que aburre. No. Una historia que aburre. ¿Cuál es el tiempo óptimo para contar una historia? Eso es como el mejor chiste del mundo o el peor chiste del mundo. Puede ser largo o corto. Ok. Recuerdo un cuento que contaba el papá a un amigo que responde a tu pregunta. Un tipo que llega a la estación del tren en Madrid y dice señorita ¿a qué hora sale el tren bala para Marsella? Dice ya. Esa es la historia. Esa es la historia. Tan corta o tan larga como la quieras mostrar, ¿verdad? Yo creo que no tiene tiempo, pero sí tiene que tener un contexto, ¿no? Una historia tiene que ser una montaña rusa. Tiene que tener subidas y bajadas. Tiene que tener contraste. No puede ser plana, aburrida, con el mismo tono, ¿no? Porque la historia tiene que llevar a la imaginación, ¿no? Tiene que generar esa empatía y esa emoción. Pero para mí no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, hay técnicas, ¿no? Sí, hay técnicas. Porque si hablo de una historia como una presentación, pues está Pechacucha, es un murmullo que son seis minutos y está TEDx que son 18 minutos para contarla bien, pero a veces está el discurso del ascensor que tienes 15 segundos, 15 segundos para contar la historia. Punto. Pablo, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Una vez en Medellín, yo, y lo hablamos ese día en Acapulco, yo hago un número de magia en el escenario y lo he hecho durante muchos años y el slide dice uno más uno igual y no hay respuesta. Yo les digo, se trata de contestarse la pregunta del millón, ¿cuánto es uno más uno? Sí. Y nadie le responde porque nadie quiere romper el paradigma, nadie quiere decir dos. Unos se imaginan tres, otros dicen once. Una vez en Medellín me dijeron uno más uno, lo que vos querás. Uno más uno es lo que vos querás. Yo creo que uno más uno es igual a tres es que ese tres es lo que vos quieras. Muchas veces para mí, y lo dije ahorita con lo del libro, es hacer industria. ¿Sí? Estás, estás tú, estoy yo, pero están los otros. Para mí, uno más uno es igual a tres, es, es el resultante de lo que hoy debe ser esa economía colaborativa. Sí. De colaborar a los demás para ser para los demás. Como Simon Sinek dice en su libro y en su círculo virtuoso, el qué, el cómo y el por qué. Para mí no es el por qué, es el por quién. Sí. ¿Cómo es encontrar ese tres? No solo somos tú y yo, hay otro. ¿No? Uno más uno, papá, papá, mamá, hijo, ya somos tres. Sí. Y podríamos ser cuatro y seis. Para mí, el uno más uno igual a tres es entender que siempre hay que hacer por alguien más, algo más, algo más, algo más. Compartir es bueno. Sí, totalmente. Compartir es bueno más cuando, cuando Dios nos ha dado eso. Digo que, que la, la virtud más grande que un ser humano pueda tener es el agradecimiento, dar gracias en vida por lo que tienes y compartirlo con los demás. Por eso, por eso yo creo que me encantó el tema, subirme a un escenario y me enamoré de un escenario porque es compartir tu vida, compartir tus experiencias, tus conocimientos. Hoy dicen que el nuevo petróleo del mundo es el conocimiento, la atención. Qué bueno lograr la atención de la gente para entregarles algo. Tom Peters decía que los conferencistas no enseñamos nada, simplemente somos recordadores profesionales. Uf, me encanta eso. Le recordamos a la gente lo que ya sabía, somos professional reminders. Cuando uno viene y se la sabe toda, si viene a enseñar y a dar cátedra, no le va bien. Recuerda a la gente lo que ya sabía y cómo tiene que comérselo. Un gran amigo me acaba de mandar una frase increíble. Además que me voy a permitir decírtela porque me la mandó horitica y le dije óyeme, ¿de dónde salió esto? Mientras que estaba esperando me dice mi gran amigo Luis Miguel Flores, colombiano que vive en México. Me escribió Juanpa, es colombiano. Me dice no vinimos a México a ver comer tacos. Vinimos a enseñar una nueva forma de comérselos. Qué buena frase. Impresionante. Le dije ¿dónde salió esto? Me dijo me salió por aquí que estoy divagando. No vinimos a ver comer tacos, vinimos a enseñar una nueva forma y yo creo que eso es la vida y eso es de pronto el ser un buen conferencista enseñarle a gente o transmitirle una nueva manera de ver las cosas y de hacerlas. Pablo, si te ponen una cámara enfrente y te dicen esta cámara tiene traductor incluido, la ve todo el mundo, radio, televisión, redes sociales y te dicen tienes un mensaje para el mundo de un minuto. ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Wow. Perdóname, soy colombiano, me tengo que un minuto para el mundo. Sí. Estoy tomando casi que un minuto para pensarlo. Yo creo que el mensaje sería disfruta tu vida al máximo porque tu vida es el regalo más hermoso que has podido recibir. Lo único seguro que tienes, tú puedes tener dinero, yo no, yo puedo tener esposa, tú no, tú el último celular, yo no, pues lo único que tú y yo tenemos que tú y yo tenemos es vida. Lo único que seguro tenemos aquí los que estamos en este salón y quienes están viendo es vida. Sí. Y es el regalo más lindo. Disfruta la vida al máximo. Gózatela. La vida no es para llevar, es para comérsela aquí. La vida no es para llevar, es para comérsela aquí, presente y ahora. Y para mí la vida, George, son cuatro elementos que es de lo que yo quisiera hablar en el resto de los años que me queden o de los próximos años en mi conferencia. Quiero hablar es de la vida, de una visión con inspiración, con donación y actuación. Mi mensaje sería disfruta tu vida al máximo, saboreala todos los días con las subidas y las bajadas, pero cómetela aquí. Cómétela aquí, la vida no es para llevar, qué poderosa frase. La vida no es para llevar. Me gustó mucho, mucho esa frase, la voy a utilizar y la voy a recomendar. Por favor, además que se la oía un grande, al mismo Tom Peters, se la oí y después se la oí en México a alguien, aquí también, un gran conferencista, Ramón Torrelemus, que lo dijo. Yo se la oía a Tom Peters en inglés, pero además todavía no tenía el peso que tenía en el español. Life is not for delivery. Sí. It's tweeted here. Sí, es muy fuerte. Mi estimado Pablo, agradezco de corazón tu disponibilidad, tu magia, tu autenticidad, tus ganas de venir y sumar y aportar en Sinergéticos y sobre todo, sabes que aprendí mucho y anoté frases que me van a servir para la vida. O sea, este ha sido una grata sorpresa platicar contigo para las personas que no te conocen. Primero que todo, Jorge, gracias a ti. Sí. A ti por, al contrario, por tu humildad y tu generosidad de invitarnos a tantas personas a este programa, a este podcast. Sí. Que yo no le llamo podcast ni programa, le llamo una experiencia, una vivencia, verlo y disfrutárselo. Ojalá, como espero, que se disfruten este por tu humildad, porque yo creo que el líder lo hace es la verdadera humildad gracias que a uno lo hace sentir en casa. No, es un placer de mucho corazón. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te ven, que quieren saber más de ti, de tus proyectos, de Speaker Book, de tus conferencias, de hacer sinergia con el mago Juan Pablo, ¿cómo te pueden buscar? Pues mira, en todas las redes, Juan Pablo Neira, en Facebook, en Instagram, juanpabloneira.com es mi página web que en este momento se está empezando a reformar con todo lo nuevo que viene. En el libro speakersbook.org es donde van a encontrar a estos 70 speakers y yo soy uno más de ellos, yo no soy el que está en la primera página, yo estoy, es orden alfabético, entonces estoy en la J de Juan Pablo, ahí estoy también en Speaker Book, pero bueno, y sobre todo aquí en México, aquí en México nos la pasamos para arriba y para abajo, volteando, como decimos en Colombia. super, super, me da mucho gusto conversar contigo, acuérdense que compartir es bueno, mándenle este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente, nos vemos en el siguiente episodio, saludos. gracias, gracias, Gracias.